Y la inmensa noticia que nos trajo el guajiro Anthony Zambrano, ganándose la medalla de plata en los 400 metros. Un logro realmente importante para la historia del deporte colombiano. Sin duda, este es el máximo logro de Colombia en la historia olímpica en materia de velocidad. Zambrano empezó sufriendo el ataque de sus máximos rivales y se fue relegando, pero luego llegó su fortaleza, su especialidad, el remate, y allí hizo una espectacular remontada para cruzar la línea de meta con una marca de 44.08 segundos, solo superado por Steven Garnier de Bahamas, que hizo un registro de 43.85, llevándose el oro. En ese momento Colombia explotó y Zambrano dedicó su triunfo a lo más querido. El bronce fue para el granadino Kirani James, uno de los más grandes del mundo, con un tiempo de 44.19 y que envió con impotencia como el colombiano lo superó en los últimos metros. Lo hecho por Zambrano en una de las disciplinas más importantes de los Juegos Olímpicos, la tercera más importante en velocidad, abre un espacio épico para el deporte colombiano, ya que había alcanzado un bronce en la prueba femenina de los 400 metros en Barcelona 92, con Jimena Restrepo. Pero hoy, Zambrano escribe una nueva historia del deporte en la velocidad colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!